Esta noche conversaremos con los estudiantes universitarios Levi Hartola, preso político excarcelado que participó en la convocatoria a esta marcha que fue reprimida por la policía. Hablaremos con el general en retiro Hugo Torres para conocer cuáles son las implicaciones que tiene esta posición del jefe del ejército, el general Julio César Avilés, quien alega que en Nicaragua no existen fuerzas paramilitares. Les presentaremos la reacción de María José da Costa, la madre de la estudiante brasileña Raineya Lima, asesinada hace un año por un paramilitar que esta semana fue protegido por la autoamnistía del régimen para dejar el crimen en la impunidad. Y aquí en el estudio de Teletica estará con nosotros la investigadora en temas de seguridad Elvira Cuadra para analizar la ola de ejecuciones extrajudiciales que se ha desatado en los municipios de Ginoteca y Matagalpa. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. ¡Gracias! ¡Gracias!